... Tragedia aérea en las cercanías del aeropuerto de Karachi, en Pakistán, donde se ha estrellado un avión con 107 personas a bordo, 99 pasajeros y 8 tripulantes. El aparato Unerbus 320 de la compañía Pakistan International Airlines había despegado desde la ciudad pakistaní de Lahore y se precipitó al suelo en una zona residencial mientras realizaba las maniobras de aproximación a su aeropuerto de destino. Según medios locales, el aparato no pudo desplegar el tren de aterrizaje y comenzó a perder altura para terminar estrellándose, no sin antes golpear algunos edificios. Por el momento se desconoce si ha habido supervivientes entre las personas a bordo o si hay víctimas entre los habitantes de la zona residencial.